Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, viernes 30 de septiembre del 2022. Nuevos tiempos. Y el número ganador es 3, 4 y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos y el número ganador es 1, 3, 9. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, videos con resultados anteriores.